¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie jugando Victoria 2 con Entre Ríos. Muy bien, como verán el título del vídeo, ya lo habrán visto, es ¿Qué pasaría si Milei jugara Victoria 2? Vamos a empezar jugando con Entre Ríos, recuerden Milei ha llamado tirano a Rosas y también ha reivindicado a Baurquiza, así que tiene sentido que él empezaría jugando con Entre Ríos para derrocar a Rosas, es lo que tendría sentido, según lo que me imagino. Puede ser que me equivoque, pero bueno. También vamos a empezar investigando libre mercado, obviamente, y bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a seguir mejorando relaciones con Estados Unidos, porque ya saben, es lo que Milei quiere, al fin y al cabo. Es como se llama el vídeo, ¿no? Bueno chicos, como verán, Corrientes básicamente se está intentando revelar en contra de la Confederación. Yo no voy a hacer nada, porque no quiero gastar mis tropas, no quiero que se lastimen ni nada de eso, pero me estoy dejando que Argentina lo haga. Y luego de eso, básicamente voy a poder absorber, por decirlo de cierta manera, los territorios de Corrientes. Mientras tanto, yo estoy tomando mi idealismo, no, todavía estoy esperando idealismo, ¿cierto? Ay, miren qué bien. Y ahora podríamos apretar este botón, ¿no? No, porque necesito estar en paz, ok. Es cuestión de que... Un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en contra de Paraguay? O sea, ¿Argentina hizo una alianza con Paraguay? Ok, está medio curseado eso, supongo. Ok, bueno, diviértanse. Muy bien, ya podemos apretar este botón, ¿dónde está? Corriente y entre ríos. Y pum, excelente. Oh, en serio, no gano el territorio de misiones. Ah, eso es un poco molesto. Bueno, da igual, supongo. Vamos a empezar a crear, yo qué sé, artillería, por ejemplo. Es un poco lo mismo, o sea, necesito crear un buen ejército para lo que... Eventualmente, muy probablemente sea la unión con Argentina. Que probablemente sea bélica. Ok, tenemos el evento de la declaración de Urquiza. Y tenemos dos opciones. Básicamente, ir en contra de ellos y básicamente hacerles un ultimátum. O, básicamente, ponernos de su lado e intentar ver si los podemos hacer cambiar de opinión. Vamos a hacer eso, vamos a intentar la cosa diplomática. Y vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, a ver, por el momento. Uf, la economía está... Sí, no, ya estoy viendo por qué la economía está tan mal. ¿Cómo detesto cuando la IA hace este tipo de cosas? ¿Puedo pagar algo? No, porque no puedo pagar nada. Acá, la demanda constitucional. Básicamente, lo que vamos a hacer es aceptarlos en la República. Sí, vamos a... Básicamente, sí, vamos a hacer eso. Vamos a aceptar las demandas de Entre Ríos. Ahí, muy bien. Y pum. Y ahora hacemos Argentina, pero Buenos Aires no le gustó mucho eso. Así que, bueno, ahora va a ser básicamente la batalla de caseros. Tenemos el partido unitario en el poder. Y supongo que básicamente tenemos a... A Koso, a nuestro buen amigo. Ah, no me se va a salir el nombre ahora. Ah, supongo que tendremos a... A Koso. Ay, Dios, no me va a salir el nombre. A Urquiza en el poder. Vamos a poner, yo qué sé, esto de por acá. Cosas de metalurgia. ¿Cómo va la economía? La economía va mal. Va bastante mal. Podría ir peor, pero también podría ir mejor. Vamos a empezar a subir un poco esto. Vamos a intentar ver si puedo pagar la deuda. Y por cierto, sí. No sé qué es lo que va a pasar con el tema de Buenos Aires. Si va a ocurrir un evento o qué. Esto me da igual. Jusares, muy bien. Por cierto, la mayoría de la población... Sí, la mayoría de la población es unitaria. Tiene sentido. Estamos en una república. Eso es algo positivo. Estamos obteniendo inmigración. Bien. Ok, voy a esperar un poco. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Ok, chicos? Ok, mientras espero que pase algo con Buenos Aires. O si no, en su defecto simplemente los conquisto eventualmente. Vamos a ir, por cierto. Sí, ganó las elecciones del Partido Federal. No sé el por qué. Da igual. Después lo arreglamos, eso. Vamos a adquirir el Jujuy Andino, ¿no? Y sí, esto es más o menos. Es un poquito raro. Yo supongo que tal vez hay que esperar el 52 para que ocurra lo que es la batalla de caseros, supongo. Y por cierto, sí. Argentina no había investigado libre mercado. Vamos a investigarlo otra vez. Doble melee. Doble libre mercado, básicamente. Yo supongo que ya me deberían dar la paz rápidamente. Porque como que no está en una muy buena posición Jujuy, Bolivia-Perú o Perú-Bolivia, como le quieran decir. Y sí, económicamente estamos muy mal, ya lo sé. No, no. No tienen que decírmelo. O sea, no hay mucho que podamos hacer. Mandamos esto por acá. Oh, miren. Ya Perú-Bolivia me daría lo que quiero. Excelente. Y vamos a desmovilizar. Y vamos a otra vez bajar todo lo que es el gasto militar. Porque si no, me estalla el país. Y vamos a esperar a ver si podemos, si ocurre algún evento que me deje anexar Buenos Aires o no sé qué pase. Ok, podemos básicamente decir que las ideas de Bautista Alberdi tienen mérito. O podemos intentar, ya saben, suprimir las ideas de Alberdi. Vamos a decir que tienen mérito. Al fin y al cabo, mi ley es súper pro Alberdi. Así que tiene sentido esto. Vamos a intentar ganar la batalla de caseros. Supongo que básicamente esto es la batalla de caseros, ¿no? Voy a mandar tropas por acá a Junín. Y luego voy a mandarlas acá al territorio de Buenos Aires. Ahí, muy bien. Elimino estas tropas movilizadas. Si me sale bien esta batalla, ganaría bastante. O sea, no sé si ganaría. Bien, lo logramos. Logramos ganar esa batalla contra estas tropas movilizadas. Ahora solamente tengo que eliminar eso. Bien, 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 bien. Ahora necesito que se recuperen estas tropas de por acá. ¿Puedo bajar algo? No. Ok, no sé si vamos a lograr recuperarnos tan rápidamente. Pero por lo menos le eliminé el ejército movilizado a Buenos Aires. Vamos a atacar acá ahora. Ahí, muy bien. Ok, ya está. Ya totalmente ganamos, entre comillas. Oh, miren, perdí los barcos. Ah, bueno, da igual. No lo necesitaba, de todos modos. Vamos a poner burócratas por acá. Ahí, muy bien. Y con esto, básicamente, luego de tomar Buenos Aires, y si podemos tomar un poquito más, lograríamos ganar la batalla de caseros. Y, básicamente, unificar a Argentina bajo Urquiza, básicamente. Como pueden ver, tenemos acá Urquiza. Muy bien. ¿Qué tanto para que se rindan? Falta un poquito, falta un poquito. Pero bueno, qué suerte logré vencer al ejército. Uf, la verdad es que está costando bastante eso. Pero tuve suerte. Bueno, no fue solo suerte. Fue también un poco de la habilidad que tengo. No es mucha, pero, a ver, valió de algo tantos años jugando Victoria 2. Proponer paz, no, todavía no. Ok, es cuestión de esperar, es cuestión de esperar. Vamos a ir a Bahía Blanca, ahora. Y yo creo que ya me darían... No, no me la van a dar, ¿no? No, no me van a dar la paz, como siempre. Ah, qué lástima. Detesto que estas guerras tardan tanto, o sea, debería ser un poco más rápido. O sea, si ya te tomé la capital, deberías darme la paz y ya está. No hay mucho que puedas hacer. O sea, no creo que puedan independizarse. No creo que puedan sacarse tropas de la nada y lograr ganarme. Vamos a mandar acá. No, todavía no, todavía no. ¿Podemos tomar algo? Sí, podemos tomar... O vamos a tomar pensamiento malthusiano, que la verdad es bastante bueno y no lo tenemos. Proponer paz, no, todavía no. Ya sé que estoy constantemente mirando si puedo darles la paz, pero es que de verdad, de verdad. O miren, dejaron de ser una dictadura. Bueno, dejaron de ser el feudo de Rosas, básicamente. Buenos Aires, se volvió una república. Interesante. Proponer paz, todavía no. Ok, creo que hay que tomar Junín y luego de eso, ahí sí, ya me darían la paz. Vamos más rápido, por favor. Un poquito más rápido. Ahí, muy bien. Buenos Aires, los anexamos y pum. Excelente, por fin. Ok, acaba de ocurrir este evento que es básicamente Argentina reunida. Reunida, lo que dice acá es, luego de varios años de básicamente secesión y sufrimiento, Argentina por fin está reunida. Podemos permanecer como la confederación o podemos declarar la república argentina. Vamos a hacer eso y pum, nos volvemos la república argentina, que básicamente nos cambia el valor nacional a libertad, que es un poquito mejor por el tema de la inmigración. O sea, con libertad básicamente vienen unos cuantos inmigrantes más, lo cual es bastante útil. Al fin y al cabo queremos polear todo el país. Por cierto, ya casi tenemos, estamos cerca de tener un millón de población, o sea que bastante bien. Oh, miren, ganó el partido liberal. Me parece interesante que ya no se llame partido unitario, pero bueno, interesante. Oh, miren, justo a tiempo para destruirme la economía. Bueno, como sea, esto es lo que haría mi ley, ¿no? O sea, que, bueno, sí, literalmente mi ley ganó las elecciones con el partido liberal, así que libertario más bien. Sí, básicamente. Muy bien, hice un caso de ley contra Uruguay, porque todos sabemos que es extremadamente liberal invadir otro país. No, 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 no se quejen, chicos. Esto es evidentemente lo que haría mi ley. La invasión de Uruguay y la restauración de las provincias unidas del Río de la Plata, por supuesto. Le preguntan a mi ley y literalmente estaba ahí en, 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 como se dice, las propuestas de elección. O sea, literal. Simplemente lo tienen que ir y se fijan y lo leen. Obviamente puede ser que ahora lo hayan quitado, pero bueno, da igual. El punto es que obviamente eso es totalmente liberal. Y ahí, miren, completamente liberal. La conquista de otro país, especialmente Uruguay. Y bueno, chicos, lo vamos a seguir dejando por acá. En el próximo episodio vamos a seguir con las, las locas aventuras de mi ley en el Imperio Argentino. Digo, Argentina. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Quién sabe, por ahí mi ley ve este video y literalmente copia todo lo que estoy haciendo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.